Ab Díaz, título y prólogo, visión de Ab Díaz, esto dice el señor Yahvé a Edom, hemos oído un mensaje de parte de Yahvé, un embajador ha sido enviado a las naciones, arriba, desencadenemos la guerra contra él, sentencia contra Edom, mira, te he hecho el más insignificante de los pueblos, el más despreciable, la soberbia de tu corazón te ha engañado, a ti que habitas en las dietas de la roca, que pones tu morada en las alturas y dices para ti, ¿quién me hará caer por tierra?, aunque te remotes como el águila y anides entre las estrellas, de allí te abatiré yo, oráculo de Yahvé, la ruina de Edom, si llegaran a tu casa salteadores o ladrones nocturnos, ¿no te robarían con mensura?, si vinieran a ti vendimeadores, ¿no te dejarían la rebusca?, ¿cómo has sido arrasado?, ¿cómo has sido registrado Esaú?, y sequeado sus tesoros, te han reducido a tus confines, todos tus aliados, te han traicionado tus amigos, los que compartían tu pan, te han tendido una trampa, ha perdido el juicio, pero aquel día, oráculo de Yahvé, exterminaré los sabios de Edom, y la sensatez de la montaña de Esaú, y se acobardarán, tus guerreros teman, y no quedará un solo hombre en la montaña de Esaú, las culpas de Edom, por la violencia criminal, contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza, y serás aniquilado para siempre, el día en que le diste de lado, cuando los extranjeros apresaban su ejército, cuando los extraños allanaban sus puertas, y se repartían a suertes Jerusalén, también tú eras uno de ellos, no te recrees, en el día de tu hermano, en el día de su debacle, no te alegres por los hijos de juda, en el día de su ruina, no te burles de él, en el día de la Prieto, no entres por la puerta de mi pueblo, en el día de su desastre, no te recrees, también tú, en su desgracia, en el día de su desastre, no saques sus riquezas, en el día de su desastre, no te apostes en las encrucijadas, para exterminar a los fugitivos, no entregues a los supervivientes, en el día del Prieto, porque se acerca el día de Yahvé, para todas las naciones, lo mismo que tú has hecho, se te hará, sobre ti, recaerá tu merecido, el día de Yahvé, si, como bebieron ustedes sobre mi santo monte, beberán sin cesar, todas las naciones beberán relamiéndose, y desaparecerán sin dejar huella, pero en el monte Sion sobrevivirá, un resto que será santo, y la casa de Jacob recobrará sus posesiones, la casa de Jacob será el fuego, la casa de José la llama, y la casa de Saúl la estopa, lo abrazarán hasta consumirlo, y no le quedará un superviviente a la casa de Saúl, lo ha dicho Yahvé, el nuevo Israel, ocuparán el Negev, la montaña de Esaú, y la llanura de los filisteos, la campiña de Efraín, y la campiña de Samaría, Benjamín y Galad, la multitud de los deportados de Israel, ocupará Canaán, hasta Zarepta, y los deportados de Jerusalén, que están en Sefarad, ocuparán las ciudades del Negev, subirán victoriosos al monte Sion, para juzgar a la montaña de Esaú, y Yahvé reinará.